Según el reporte semanal de la Policía de Proximidad de Zacatecas, fueron atendidos 470 reportes por diferentes faltas administrativas, de las cuales fueron 53 personas detenidas. Destaca la recuperación de vehículos robados, así lo informó Jorge Muñoz Franco, director de dicha corporación. De estos 470 reportes resultaron 53 personas detenidas, 45 por parte de elementos de mi corporación y 8 por parte de Policía Estatal. De estos 53 detenidos, 8 de ellos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, 3 por robo de auto y bueno, a grosso modo fue un acta de infracción por altos decibeles en una casa habitación, quejas de los mismos vecinos. 39 personas por injuriar u ofender a personas, 27 por escandalizar en vía pública, 13 por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, 2 más por drogarse en la vía pública, 8 por necesidades fisiológicas en vía pública, 2 personas digamos en estado de ebriedad tirados también en vía pública, 4 robos a casa habitación, uno de ellos en Foviste, consistió en un cilindro de gas, algún otro que nos pudo mucho, íbamos muy bien en la colonia Lomas Bizantinas, que ha sido realmente la colonia que ha sufrido más robos a casa habitación, que al día de hoy en lo que va de esta administración, hemos sufrido el robo de 14 vehículos, hablo del 15 de septiembre de 2018 a la fecha, 14 vehículos robados en el municipio de Zacatecas y hemos recuperado 31 vehículos con reporte de robo vigente, entonces nuestros saldos van a favor en este rubro. Por otra parte, expresó su beneplácito a cinco elementos de su corporación, quienes fueron reconocidos por la Embajada de Estados Unidos por su preparación en supervisión de primera línea y en habilidades básicas del policía. Cinco de mis compañeros reciben el reconocimiento de lo que viene siendo la Embajada de Estados Unidos, en donde obtuvieron una de ellas, excelencia, entonces todos fueron aprobados en diferentes materias, pero es derivado del convenio Mérida, en donde la Embajada de Estados Unidos y el secretariado del gobierno federal lograron obtener estos resultados. Entonces, pues estos cursos se impartieron en el Instituto de Formación Profesional por parte de policías estadounidenses americanos. Entonces, mi compañera Damaris Villanera Robles, ella obtiene excelencia, es una compañera donde hay un promedio de 10 general y esto no cualquier policía lo logra. Entonces, enhorabuena. Todos los demás, ella lo obtuvo en habilidades básicas del policía, pero también hay materias como supervisor de primera línea, en donde dos de mis compañeros, el comandante Abricio y María del Rosario, ya en su momento haremos el reconocimiento, pues fueron María del Rosario y son tiberos, fueron las personas que también tuvieron este reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.